...este pasa de largo. Bueno, ese contexto me da para pedirle a Federico el tema de la encuesta de la economía y le abro también a Fausto y a Damián. Cuando vos medís la economía y cómo se percibe esa economía personal en la foto y la película, ¿cómo te está dando? Bueno, eso viene teniendo una valoración muy negativa cuando se le pregunta al conjunto de los argentinos cómo evolucionó su economía desde finales del año pasado hasta hoy, donde prácticamente 7 de cada 10 te dicen que están peor o igual de mal. Lo cual no se refleja en la expectativa, es decir, lo que se ha modificado, eso venía ya siendo muy mal valorado por parte de los argentinos durante todo el 2023, inclusive el 2022. Ahora lo que se modificó, que es habitual, que sucede cuando hay un cambio de gestión, son las expectativas. A pesar de que la mayor parte de los argentinos consideran que están peor, cuando le preguntás cómo cree que va a estar en los próximos meses, la mitad te dice que va a estar mejor. Es decir, que hay un cambio donde hay prácticamente, hay solamente un 8% de los argentinos que te dicen que tienen más capacidad de compra que antes, y sin embargo se le suma un 40% más que a pesar de que está peor económicamente, tiene una expectativa positiva sobre la gestión. Ahí lo estamos viendo, es lo que nos está contando Federico. Situación económica personal en los últimos 3 meses. Para el 52,3% empeoró, para el 19,4% sigue igual de bien, para el 8,4% mejoró y para el 17,2% sigue igual de mal. Pero Fausto, lo que cambió ahora es cómo la gente ve esta foto, ¿no? Sí, a ver, cuando uno mira los índices de confianza que se publican en el consumidor, lo que ve es que hay una brecha, la brecha entre la situación económica actual y las expectativas. Y además lo que está viendo también es que en realidad cuando uno mira la caída de la actividad económica, la caída del comercio, incluso de los ingresos, no es que empezaron a caer ahora, empezaron a caer a finales del año pasado. Entonces creo que también hay una especie de, bueno, ¿quién es la culpa de esto? Todavía el gobierno gana en esa pulseada diciendo, la culpa de esto... Por lo menos del gobierno anterior, porque lo que vos ves es que el año pasado, si uno mira la actividad económica y el consumo, en vez de mirar el año pasado, esto es una particularidad, el año pasado cayó el PBI y creció el consumo, un plan maquinita, etcétera, a partir de cuando y a partir del segundo trimestre empieza a caer la actividad económica y mejorar el consumo, con plena sequía, y eso duró hasta noviembre. ¿Qué pasó en noviembre? Fueron las elecciones y se acabó la recuperación del consumo, a partir de ahí empezó a caer. Bueno, ahí complementa esto, Federico, con la proyección de acá a un año, porque es un poco lo que dice Fausto de la foto, las expectativas. Esto es lo que vos preguntás, ¿cómo se ven? Así es, y acá se observa que entre los que consideran que van a estar igual de bien y los que consideran que están mejor, prácticamente llega a la mitad de la población. Y después hay un 46% que considera que va a estar peor o igual de mal, es decir, que sigue habiendo un porcentaje de pesimismo importante. Es importante destacar que en la valoración de la situación presente, parte de los que te dicen que están igual de bien, no es porque tienen mejor poder de compra, sino porque comparativamente con otros consideran que están mejor. Es decir, que solamente hay un 8% de argentinos que dice que tiene hoy más poder de compra que hace unos meses. Y a pesar de eso se genera esta expectativa positiva. ¿Y cuándo se va a reactivar? No sé, Damián, si querés aportar algo con esto antes de pasar al... ¿Cuándo rebota? Un dato más. Yo te digo, estaba mirando, el ingreso promedio de las familias empezó a caer a mediados del 2022. O sea, no es que tuve un rebotecito ahí para las elecciones, pero vine cayendo hace rato. Entonces, en parte eso explica por qué la gente dice, bueno, está bien, el gobierno está nuevo, está haciendo cambios, veremos qué pasa. O sea, y no lo acusa este gobierno en este sentido. Justo habíamos hecho un análisis hace dos semanas. ¿Cuánto recibió de ingreso promedio, el salario promedio registrado cada gobierno en los últimos 20 años? Néstor Kirchner recibió un salario promedio registrado, medido en dólares en ese momento, de 379 dólares. Javier Milei recibe con 478 dólares. Casi si pones inflación en dólares desde Kirchner hasta ahora, el ingreso de los argentinos no creció nada. Es un desastre. Y se correlaciona con lo que pasó en la actividad económica en los últimos 10 años. O sea que vos fíjate que casi te tomás el DeLorean para ir al 2003 y te sentís como, en materia de ingresos, te sentís como en aquel momento, el pico fue el, digamos, de mejor salario que se entregó al otro gobierno, fue el primer gobierno de Cristina que le entrega a su segundo gobierno con 1.100 dólares salario promedio con un tipo de cambio apreciado. Y a partir de ahí tenemos una escalera, tenemos una escalera que cae en el segundo gobierno de Cristina, cae en el primer gobierno de Macri, cae en el gobierno de Berto y Milei recibe esto. Y las situaciones de expectativa no se reconvienten rápidamente porque tenés que tener una economía que crezca para distribuir un mejor salario y efectivamente ello tiene que ser sostenible. Coincido con el informe que estaba mostrando recién respecto a las expectativas. Hay dos indicadores adicionales a ese, uno que se mía hace un montón, que es el de la Itela, que muestra las expectativas al consumidor. En marzo crecieron 2,4%. Y fíjate que ese mismo indicador muestra que las expectativas sobre bienes durables no crecieron. ¿Qué son bienes durables? Automotor y muebles. ¿Por qué? Porque necesitas un ingreso mejor, necesitas crédito hipotecario que no tenés, tenés una situación de estabilidad parcial, pero para comprar un inmueble o para comprar un auto todavía falta mucho. Y la otra es sobre las pymes. Hay un indicador muy interesante de la Fundación del Observatorio Pyme, serie de 11 años que tiene, es la primera vez en la historia de toda la serie que cae la actividad económica, cae las ventas minoristas, cae el índice industrial en el sector pyme, sin embargo las expectativas son positivas. Bueno, ahí la pregunta es ¿hasta cuándo? Ustedes desde perspectiva más política, ¿qué creen que va a pasar? Se habla de la pipa, como de Nike, como en términos de actividad, se habla de la B corta, desde la política, vos que también venís siguiendo esto hace mucho tiempo, ¿cómo es el romance y cuándo termina el romance o al revés? ¿O cuándo es una luna de miel eterna? No, no, eterno no hay nada. Eso nada, ya terminó eso. No, los primeros seis meses se supone que hay una relativa luna de miel, lo que pasa es que lo novedoso en este inicio de gestión es el tremendo ajuste que está habiendo para la gente. Entonces, uno podría tener más dudas. Sin embargo, cuando le preguntamos a los que acompañan hoy, a los que no acompañan, obviamente, si ya no acompañan desde un inicio, difícil que hasta que no vean claramente resultados económicos que le mejoren, vuelva a tener acompañamiento hacia mi ley. Dentro de los que lo acompañan, hay de ese 55%, que es bastante similar al voto que tuvo en la segunda vuelta mi ley, hay 35, 36 que te dice yo lo voy a acompañar, a pesar de que en el primer año de gestión todavía no vea resultados económicos, y después hay un 20 que dice, bueno, puedo entrar en dudas. Es decir que el primer año de gestión no va a ser un año que aunque no se dé ninguna recuperación de la economía, desaparece el acompañamiento de mi ley, sino que en todo caso, si no hay, si no se visibiliza una recuperación de la economía, va a tener algún nivel de caída de su acompañamiento. Hay una expectativa bastante mayoritaria de que la inflación va a caer en el primer año, y hay alguna duda mayor sobre la recuperación de la actividad económica. Lo que no hay ninguna duda es que el 80% de los argentinos dicen que necesitan tener resultados en el primer año de gestión. Lo piden ya, no es que quieren... Claro, no es que pueden tener una expectativa de esperar al segundo año. Entonces, ahí es el dilema temporal que se plantea entre la necesidad de la gente y lo que se vea realmente en los próximos meses. Sí, y una cosa es anticipar la recesión y otra cosa es vivirla, ¿no? Y hay que ver si cuando la gente realmente empieza a sentir ese golpe en el bolsillo, acompaña como está acompañando ahora, ¿no? Bueno, y aparte, ahí se va a dar... Creo que ahí es la clave, ¿no? Estos meses. Claro, porque aparte, suponete que se sigue generando la caída de la inflación. Bueno, la duda es, ¿y cuánto la recesión, que el mismo gobierno reconoce que por lo menos hasta junio va a haber, afecta el humor social? Porque los argentinos transitamos todos estos últimos años con inflación, pero sin recesión. Bueno, ahora, presumiendo de que la inflación baje, pero la recesión golpea fuerte, ¿cómo puede afectar eso al humor social si más o menos que la inflación? Y el desempleo, si es que lo hubiera, que es una consecuencia que parece natural. Empieza a aparecer como preocupación. Fausto, ¿a qué tenemos que prepararnos? Digo, ¿es cierto que es la pipa de Nike? ¿Es cierto que es una B corta que empieza a reactivar? A ver, no es tan homogéneo la cosa. Si vos me decís, en el total de la economía, agarro toda la economía en su conjunto, yo diría que el rebote, creo que le tocamos fondo ya en febrero. ¿Por qué? Porque en enero y febrero ya vemos que el dato de actividad económica no cayó en febrero. Y en marzo, abril, mayo va a venir todo el rebote del agro, así que vas a tener una recuperación económica. Eso en el global, metiendo ahí minería. Ahora, la pregunta típica, che, eso la gente, ¿por qué no lo ve? No lo ve porque son sectores particulares que están teniendo un rebote muy grande. Cuando vas al consumo privado, que es el que vos querés ver para cuál es el que se siente, y eso no lo vemos creciendo, mentiría, recién al final del año posiblemente. ¿Por qué? Porque ahora vos venís, ahora tenés esta segunda parte donde venís, tienen todos los aumentos de tarifas, el tema de impuestos a las ganancias, y eso va a volver a impactar en la actividad económica. Puede ser que en el interior sí haya algún movimiento positivo. Lo cierto es que va a ser un poquito mejor, a partir del segundo trimestre, lo que viste hasta ahora, pero no sé si se va a sentir por ahí en todos lados. O sea, otra vez, hay cierta heterogeneidad en este impacto. Y después vendrá la salida del CEPO, que yo creo que posiblemente, si es como todos esperamos, que a partir del tercer trimestre empiece a haber la salida del CEPO, que sea el instrumento más reactivante que tiene el gobierno este año. Pero sí hay una cosa clara para mí, que acá hay, en la biografía económica sobre los impactos políticos, hay dos variables que siempre se miden, inflación o desempleo, inflación o crecimiento. ¿Cuáles de los dos variables la gente aprueba más? Este año va a ser un año donde probablemente el gobierno tenga un éxito inflacionario, no tanto en el nivel de actividad. Por ahí el año que viene se sale todo bien, tiene los dos éxitos, pero este año va a tener uno con éxito y el otro probablemente no. Y habrá que ver ahí en la evaluación de eso cuál es lo que la gente evalúa, qué valora más, si baja la inflación o la reactivación económica, que creo que va a llegar, pero más ese fin de año. Bueno, acá está también lo que vos decías, como referencia. Sí, esto es un mes antes de la asunción de cada periodo presidencial. Fijate que Néstor Kirchner recibió con 344 dólares, Cristina le entrega a Cristina 655, Cristina le entrega a Macri 1.176 dólares con un tipo de cambio preciado en aquel momento, Macri le entrega, digamos, con 1.053 dólares en esa gestión, Alberto 774 y Milley reciben 497 dólares. Claro, a lo largo de 20 años la gente no la vio en su bolsillo, la realidad. Entonces vos me decís, ¿cuándo viene el rebote de la economía? Yo creo que también hay que ver cuál es la política económica de este gobierno. Acaba de apagar dos motores de la economía durante estos 20 años. Inversión pública y consumo público, los apagó, los apagó. Entonces, ahí la inversión privada y consumo privado, y ahí lo pienso al aire y ayúdenme los analistas políticos. ¿Cuánto nivel de incidencia tiene la ley de bases? ¿Es lo mismo con un régimen de incentivo a las grandes inversiones o no? ¿Es lo mismo con un buen blanqueo o no? ¿Es lo mismo con un levantamiento del cepo o no? ¿Es lo mismo con bienes personales o no? Y chicos, en dos meses hablemos, pero todo eso influye a que quizás lo que hoy está oculto arranque para adelante y lo veamos quizás en el segundo semestre del año. Para mí es muy importante. Acá hay un fundamento macroeconómico y falta el político. Bueno, hay un punto, ¿no? Porque está esta foto, la económica, está la realidad de tu poder adquisitivo, está la cuestión social también y está la cuestión gremial con movilizaciones cada vez más grandes dentro de la propia ciudad de Buenos Aires. Y estuvieron las declaraciones del presidente de la Nación que dio una entrevista, en este caso con Ben Shapiro, que se refirió a lo que él ve de nuestro país y esta foto local. Mirá lo que decía el presidente Javier Milei. Nosotros estamos convencidos que a pesar del esfuerzo enorme que estamos haciendo vamos a salir adelante y vamos a crear las bases para que Argentina vuelva a ser grande nuevamente. y nosotros creemos que eso va a ser una muy importante elección para abandonar las ideas socialistas o, si tú prefieres, estatistas. Para mí son lo mismo. O sea, digamos, los estatistas son socialistas de distinto pelaje. Pero yo creo que el caso de Argentina es un caso de estudio porque si nosotros frente a una situación tan decadente logramos revertir esa decadencia abrazando la siedad y la libertad y volvemos a progresar no solo habremos mejorado la vida de los argentinos sino que habremos mejorado la vida de toda la humanidad. Y eso es un desafío enorme y por el cual vale la pena seguir peleando hasta la última gota de sangre. Bueno, hay una cuestión estética, ¿no?